Así se incorporan los autos a la avenida Farallón del Obispo en el puerto de Acapulco. Y es que desde hace semanas los semáforos dejaron de funcionar. Esto complica la circulación, ya que los automóviles que salen o entran en la calle Cañada de los Amates se incorporan a la fuerza. Moisés Salomón, vecino del lugar, criticó que las autoridades sean omisas y no reparen los semáforos. Mal, mal, mal está. Digo, es una problemática de todo Acapulco. Pero este yo creo que es un semáforo que debería estar funcionando por la zona en que está, que llegan todo el turismo. Es una vía, aunque no es rápida, bajan muy rápido todos los automóviles. También para los peatones es complicado cruzar esta avenida, ya que los automovilistas no les dan el paso. Pero sí ha habido varios accidentes y eso sí se recomienda, pedimos a las autoridades que hagan algo al respecto. Esperan que pronto tengan una respuesta favorable. Jesús tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.